Amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital, en este momento nos encontramos ubicados desde el interior de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y vean, así es como luce en este momento la fila de los maestros jubilados y pensionados del imprema que han llegado a dejar su formulario para solicitud de pago de las 60 mensualidades. Pues recordando que el primer pago será de 100 mil lempiras por docente jubilado y pensionado según lo que han manifestado sus autoridades y que comenzará a partir de este mes de junio, teniendo incluso hasta 60 días una vez que se presenta el formulario para poder ejecutar este pago. Así es como está el ambiente, miren, ahí está cada quien con su documento ya impreso, firmado, llenado y de igual forma por este lado se encuentra Plano Juppein en este momento realizando también otras acciones. Vamos a consultar con los docentes que se encuentran aquí para saber un poco más de qué es lo que se está desarrollando. Licenciada Gloria Galvez, Laura Galvez, disculpen, en este momento cuál es la función que están realizando como Plano Juppein, viendo también la masiva fluencia de docentes. Estamos orientando, buenos días a todos, estamos orientando a todos los docentes, también trajimos la presencia del comisionado de CONADE porque si ustedes ven las instalaciones de esta parte no es tan adecuada para personas de la tercera edad que vienen en silla de ruedas, en un adoquinamiento que no es factible para movilizarse. Pero bueno, aceptamos todo eso y ahora lo que estamos haciendo es firmando ellos adentro, cada uno va pasando para que firmen el formulario y hasta este momento nosotros conocemos ese formulario hasta que llega adentro porque anduvo circulando otro que no era el correcto, ¿verdad? No es el que no es el que hay que traer impreso, el que anduvo circulando, sino que hay uno nuevo adentro. No, porque hay uno nuevo adentro que es el que está correcto, como nosotros habíamos sugerido. ¿Qué tiene que traer el maestro jubilado y pensionado? Solamente la copia de la identidad nada más, es lo único que tiene que traer, presentarse con otra persona para que le ayude a leer, porque está digital, es digital, entonces tiene que traer otra persona menor para que le ayude a leer. En breve obtendrán más detalles a través de HCH Televisión Digital, por un momento con este video para las redes sociales, damos este adelanto cuando masiva está la afluencia de personas que vienen en busca de su formulario para poder obtener sus 60 rentas en vida, así como ya ha sido aprobado con el primer pago de 100 mil.